La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 7 Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. San Juan 17 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y has sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora, vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Primer Libro de Crónicas Capítulo 27 Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24.000. Sobre la primera división del primer mes, estaba Hasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24.000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes, estaba Dodai Aohita, y Miklod era jefe en su división, en la que también había 24.000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había 24.000. Este Benahía era valiente entre los treinta y sobre los treinta, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadía, su hijo, y en su división había 24.000. El quinto jefe para el quinto mes era Zamud Israíta, y en su división había 24.000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24.000. El séptimo para el séptimo mes era El Espelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El octavo para el octavo mes era Sibekay Usatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El noveno para el noveno mes era Abiezeranatotita, de los Benjamitas, y en su división 24.000. El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita, de los Zeraitas, y en su división 24.000. El undécimo para el undécimo mes era Benahía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24.000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24.000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simenoitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Azabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías, de la otra media tribu de Manasés, Engaláad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y Dedán, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Azmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas, y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita. De los olivares e higerales de la cefela, Baalanan, Hederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Citray Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Zafat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil Ismaelita. De las asnas, Geedías Meronotita. Y de las ovejas, Jací Sagareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jeiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel, era consejero del rey. Y Usai, Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel, estaba Joyada, hijo de Benahía, y Abiátar. Y Joab, era el general del ejército del rey. Capítulo 28 Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mirad pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata también oro puro para los garfios para los lebrillos para las copas y para las tazas de oro para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de jehová todas estas cosas dijo david me fueron trazadas por la mano de jehová que me hizo entender todas las obras del diseño dijo además david a salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque jehová dios mi dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de jehová y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de dios estarán contigo en toda la obra asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes capítulo 29 después dijo el rey david a toda la asamblea solamente a salomón mi hijo ha elegido dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para jehová dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice piedras preciosas piedras negras piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi dios tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a jehová entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de israel jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente hirieron para el servicio de la casa de dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro diez mil talentos de plata 18 mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de jehová en mano de je y el gersonita y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a jehová voluntariamente asimismo se alegró mucho el rey david y bendijo a jehová delante de toda la congregación y dijo david bendito seas tú o jehová dios de israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es o jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo o jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura o jehová dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo yo sé dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente jehová dios de abraham de isaac y de israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti asimismo da a mi hijo salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos después dijo la vida a toda la congregación bendecida ahora a jehová vuestro dios entonces toda la congregación bendijo a jehová dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de jehová y del rey y sacrificaron víctimas a jehová y ofrecieron a jehová holocaustos al día siguiente mil becerros mil carneros mil gorderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo israel y comieron y bebieron delante de jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a salomón hijo de david y ante jehová le ungieron por príncipe y a sadoc por sacerdote y se sentó salomón por rey en el trono de jehová en lugar de david su padre y fue prosperado y le obedeció todo israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey david prestaron homenaje al rey salomón y jehová engrandeció en extremo a salomón a ojos de todo israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en israel así reinó david hijo de isaí sobre todo israel y el tiempo que reinó sobre israel fue cuarenta años siete años reinó en hebrón y treinta y tres reinó en jerusalén y murió en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria y reinó en su lugar salomón su hijo y los hechos del rey david primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de samuel vidente en las crónicas del profeta natán y en las crónicas de gad vidente con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras y Gracias por ver el video.